Yo sé Que soy yo, soy el hombre de tu vida El hombre que soñabas tenerte Desde que tú eras niña Y a quien has sabido esperar Con tu cara de inocente Queriendo disimular Lo que te dice la gente Logrando disimular Lo que te dice la gente Ay, de mí Que soy un hombre amado Que me gusta el trago Me gustan las mujeres Y tú no le haces caso, mi amor Que no le haces caso, ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Lo que diga la gente Me tiene sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo Yo de veras El hombre de tu vida Con más amor La guitarra Que llega Siempre ¡Suscríbete! 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 Yo soy el hombre que te ajusta Yo soy tu número estándar De ayer y de hoy Y quizás de mañana Ya ves que soy tu querer Siempre te llevo en mi mente Por eso no debes llevarte mi amor De lo que dice la gente Por eso no debes oír No, no, no Todo lo que dice la gente Ay de mí Que soy un hombre malo Que me gustan tragos Me gustan las mujeres Pero no le haces caso mi amor Que es que no le haces caso Ay Dios Por siempre te amaré Por siempre te amaré Lo que diga la gente Me tiene sin cuidado Siempre te llevo en mi mente Solo sé que te amo Solo sé que te amo No, no Solo sé que te amo No, no, no No, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video.